¡Dame, necio! ¡No vestes para mí! Pero, señorita Maritere, es mi trabajo. No, tu trabajo es mantener a la puerca de mi hermana alejada de mí. Pero si Vanessa es un alma de Dios, señorita. ¿Ya no molesta a nadie? Su sola presencia me molesta. Con esas piernas que parecen dos balaustres con pelo. Esa cabeza que parece la versión nuclear del supermapo. Y esos bembes que parecen dos pedazos de cuajo picados por una avispa. Señorita, el teléfono. Alguien espera, bendito. Yo no soporto a Vanessa. Y no te soporto a ti, Lucrecio. Gracias, señorita. Hola, habla Maritere. Vanessa, ¿oíste lo que dije? ¿Cómo que todavía me quieres? ¿Tú eres masoquista? Toma. Es para ti. Gracias. Sabías que era Vanessa, ¿ah? Pero... Solo querías humillarme. ¡Suéltalo, mujer! Ignacio, qué sorpresa. Yo pensé que era tu día libre. Pero, señorita, esa llamada es para mí. Yo tenía algo importante que hablar con la señorita Vanessa en relación a... No, no. Mejor me voy. ¿Con relación a quién? ¿De quién le ibas a hablar a la puerca? De Bambomí. ¿Y qué le pasó al monito de Quintonga? Era tan lindo. A pesar que escupía. Era adorable. Era. Mmm. Tal vez Santa llegará antes de tiempo. Y dime, Ignacio, qué le pasó. ¡Bambomí ha muerto! Paquitín Cordero. Se lo llevó a Cosme a bizcocho. Para el programa de la cocina. Él creía que esto lo habían llevado de invitado. Pero lo que no sabía nadie es que él era la receta. Los técnicos de Telemundo tuvieron que comer bambos en el cabeche. ¡Al fin! ¡Al fin seremos felices! ¡Al fin podremos cantar! ¿De qué hablas, mujer? Es que no tienes corazón. La herencia de papi y mami será mía. Ya el hijo de Abdullah de Butcher no será un impedimento. Así que tú y yo nos podremos casar, Ignacio. Sería un matrimonio manchado, Inglés. Si Vanessa muere, me toca una herencia de... ¡un millón de dólares! Nunca me dejaré vender por dinero. Y toda será tuya para que la administres. ¿Cuándo la matamos? Ella se pasa comiendo cuajo. Por lo tanto, siempre tiene sed. Yo prepararé una jarra de agua con cianuro. Y tú se lo ofreces. Bien. Al fin dejaré de ser un asistente de mayordomo. Seré rico. ¿Qué decías, cariño? No, que tendremos carros grandes. Sí, tendremos todo lo que tú quieras. Y aquí está el agua. Y nuestro pasaporte a la felicidad. Ay, papi, sígueme, papi, sígueme, papi. Ay, papi, sígueme. Córreme, papi, córreme. Ay, ay, ya. Ay, córreme. Ay, ya, ya, no quiero jugar más. Ay, Epifanio y la cana. Ay, ya, no. Ay, papi. Estoy muerto, ¿no? Ya. Ay, tú sabes que el jogging está in, in. Además, te tomas un poquito de agua y te refresca. Pero... Pero, madame. Tómate, mi amor. Yo sé que no se puede tomar agua así de rápido, pero estamos dry. No pude atenerlos. Hay que sacarlos de aquí. Rápido. Ignacio, ayúdame. Ay, papi. Mami. Ay, too late. Yo, yo abriré, señorita. Eh, adelante. Soy el sargento Sierra. Y vengo a investigar la muerte de Mambo Mí. Ay, lo que me recetó el doctor. Qué mancebo. Ay, fíjese. Ay, yo, yo estoy tan consternada por la muerte de... Por la muerte de Mambo Mí. Ay, ay, descansa, Lucrecio, descansa. Es que ha tenido un día muy agotador. ¿Sabe usted si alguien, además de Paquito Cabeza Cordero, Tenía odio a Mambo Mí? No, fíjese, porque aquí todos lo queríamos tanto. ¿Verdad que sí, Lucrecio? Sí, Lucrecio. ¿Sabía usted que Mambo Mí estaba siendo buscado por asesinato? Bueno, desde que se empezó a meter crack, pues, como que perdió la tabla. Perdí. Ay, aquí hace como calor. Yo iré a ponerme algo más cómodo. Ay. Dime, Ignacio. Me fijé cómo miraste a ese hombre. No me gustó. Tú lo has dicho. A ese hombre. No un facsímil como tú. Ese comentario lo vas a pagar caro, Maritere. Siempre lo he dicho. El yoga es un magnífico ejercicio. Permiso. Dígame. Permite ofrecerle algo. Tenga, coma chicharrones. No, gracias. Soy vegetariano. Pero si los chicharrones son nutritivos. Pero es que se ven tan duros. Es que no estoy seguro si mis dientes estén preparados para algo tan duro. Pero si les dije que están blandito. Pero si les dije que están blandito. Es que dan sed. Pues tome agua. ¿Qué? Tome agua. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Tome agua. Ahora sí que la metí. Por favor. ¿Cómo no? Permiso. Concedido. Y que comer chicharrones y beber agua. Luego me da sueño y me duermo. ¿Dónde nos quedamos, Capitán? Sargento. Sargento Sierra del NIE. ¿Sargento? ¿Tiene noticias de mi mambo mí? Paquito Cordero contrató a Cosme y a Vizcocho para que lo matara. Pero no se preocupe. Fue un escabeche feliz. Pobre mambo. Su estrella siempre fue el sufrimiento. Pero sé que... Allá arriba... Hay una estrellita en el cielo que me mira. Y algún día... Nos encontraremos, Mambito. Jamás conocí una mujer tan hermosa como tú. Tus ojos tienen la sensualidad de Madonna. Tu cuerpo... Es cultural como el de Denisa. Y tu voz... Tan ronca como la de David Ortiz. Pero qué importa. ¡Te amo! Este papizongo enamorado de la puerca. ¡No puede ser! No, sí. No, inspector. Con permiso. Entre mi hermana y yo. Ella siempre fue la linda. Ay, mi amor. Estás atragantada. Bebe agua. Toma. Bebe. Bebe agua. Agua, no. Algún día... Algún día... Tú me las pagarás. Pero ma... Cuando chiquita siempre me hacía lo mismo. Cuando no le gustaba algo se hacía la muerta. Pero es que... Tienes... La maternidad de Gladys Rodríguez. Cásate conmigo, Vanessa. Tengamos muchos hijos. ¡Gracias! 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 Sufre, Giselle. Pero ni siquiera sé tu nombre. No sabes mi nombre. Pues entonces... Llámame. Bebo. Que yo te llamaré... Beba.